porque yo quiero regalarle dos boletos a dos personas VIP para el concierto de Manuel José este 5 de febrero en la Ciudad de México en el Teatro Metropolitano es mi estilacho, pero así me gusta decirle a mí, cada quien lo dice como uno puede ¿Qué tal mis amigos? Les hablo su amigo de siempre, el Super Bigote Baby News ¿Cómo están? Aquí estamos, ya vine de donde andaba, se me concedió volver, a mí se me afiguraba no sé qué se me afiguraba, pero aquí estamos mi gente, ¿cómo están? Le traigo una sorpresa, ya la vio, ya la vago, ya la vim bomba, Manuel José, ra, ra, ra y también un aplauso para usted, que estamos aquí una vez más con toda la actitud del mundo con todo ese gozo, con toda esa alegría que aquí estamos y con esa alegría que traigo, quiero compartirle a usted en este momento ¿Quiere ganarse un boleto? Bueno, dos boletos, tengo dos boletos para el concierto de Manuel José este 5 de Febrero en la Ciudad de México ¿Quién se los quiere ganar? ¿Usted? ¿Usted? ¿O yo? Ahí estamos mi gente hermosa Bueno, tengo dos boletos y quiero hacer una dinámica muy, muy bonita vamos a ver si ustedes me ayudan Y yo tengo dos boletos VIP, óigalo bien, no es un boleto cualquiera, son VIP, así es que, ¿quién se los quiere ganar? ¿Quién dijo yo? Sí a usted, usted que vive aquí en México, que está cerca, pues cerca de donde se va a presentar Manuel José, o a no ser que usted quiera venir de cualquier parte de la República Mexicana, y este, quiera ganarse los boletos, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer, mire, Quiero, este, que dos personas, o las personas tres, las que concursen, este, me manden sus datos al correo electrónico que aparece aquí en pantalla, o sea, aquí en su teléfono, eh, producción, ¿dónde estás? Ponme aquí el correo electrónico del bigote baby, pónmelo por favor, eh, no, que no se va a olvidar, ponlo aquí, bueno, a este correo, usted me va a mandar una poesía que usted le quiera componer a Manuel José, es la primera, y la segunda poesía, usted va a hacer, este, una combinación entre el bigote baby y Manuel José, o sea, una poesía, eh, la forma en que yo lo apoyo a él, y usted me hace un, un, pensar, una poesía, o una rima, como se le haga más fácil, este, para, para yo después, eh, las, lo que salgan ganadores, el día del evento, yo voy a grabarlo a usted, y le voy a dar a su boleto VIP, que usted ganó, ¿verdad? Y, después, yo voy a hacer un video, con, con lo que usted me mandó, la poesía, la vamos a recitar, con todo corazón, con todo el alma, usted, ¿verdad? Así es que, mándenos su poesía, antes de que termine el mes de enero, ya después, si llegan después de febrero, pues, ya hay, no, porque este, este video se va a quedar aquí, por muchos años, ¿verdad? Solo es, en este, dos mil, este, veintidós, en el mes de enero, así es que, mi gente bonita, quien quiere ganarse un boleto VIP, para ir al concierto de Manuel José, ahora, este, en el otro, a, video anterior, dije que tenía, cien, eh, recuerditos para el concierto, yo voy a estar ahí, fuera del teatro, desde las cuatro de la tarde, si Dios me lo permite, si Dios me da vida y licencia, si estamos buenos y sanos, y no pasa nada, ahí vamos a estar, este, desde las cuatro de la tarde, esperando a las personas que se ganen el boleto VIP del concierto, este, de Manuel José, así es que, muy al pendiente, y yo ahí mismo, yo, ya voy a estar, dando, eh, los recuerditos, para cuando llegue, llegue el concierto de Manuel José, en la tardecita, ¿verdad? Es que estemos todos adentro, ya que salga a cantar, podamos sacar ese recuerdo tan bello, porque va a ser muy, pero muy bonito, único en su clase, y sobre todo, usted lo va a poner en, en un cuadro, este, como recuerdo, eh, así es que, ¿quién dijo yo? ¿Quién se apunta? ¿Quién quiere ganarse ese boleto VIP? Tengo dos boletos, mi gente, más los cien recuerdos que vamos a dar ese día, eh, para que vean, aquí con el bigote baby, no se sienten las miserias, así es que, ¿quién se apunta? Mándeme su correo, y ya sabe, cuando usted me mande, eh, su poesía, me pone su nombre, de dónde es, este, y su número de teléfono, para llamarle, y decirle, usted se ganó el boleto, ¿verdad? Para cuando llegue el día, 5 de febrero, este, del 2022, eh, vamos, y yo le doy su boleto ahí, y lo grabo, ¿verdad? Para que vea que aquí no hay chinchubios, y esas cosas, todo dando y dando un pajarito volando, por ahí, así es que mi gente bonita, córrale, apúntese, diga, yo quiero ir al concierto de Manuel José, y si usted es muy bueno, para, eh, escribir, porque aquí tenemos en la audiencia personas que le encanta escribir la poesía, eh, Así es que, si usted es de las personas, y quiere ganarse este boleto, todos participan, así es que mi gente bonita, mi gente hermosa, cuando van llegando los correos, yo voy a estar viéndolos, y vamos a ver, entre la producción, eh, y yo, vamos a ver cuál, cuál me llena, cuál me toca el corazón, que digo, este sí me gusta, a este sí, este no, este sí, este no, vamos a ver, cuántas personas participan, eh, de aquí, este, que está saliendo este video, al treinta y uno de enero del dos mil, eh, veintidós, que es la fecha límite, así es que mande su correo, apúntelo bien, para que usted participe con todos nosotros, y vamos todos juntos, a apoyar a Manuel José, los que van a estar en VIP, los que van a estar en primera fila, en segunda fila, en tercera fila, en cuarta fila, en quinta fila, este, vamos, vamos a, a disfrutar de la música de Manuel José, vamos al concierto, vamos a bailar, vamos a ponernos de pie, vamos a aplaudir, este, no, 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 va a ser un día sensacionalísimo, mi gente hermosa, mi gente encantadora, gente positiva, gente con corazón, como dicen por ahí, gente con alma, como aquel LP, ¿verdad? Así es que, si usted, corazón con alma, allá nos vemos, no, 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 no está esa publicidad, para aquellos que andan diciendo que Manuel José no es negocio no sé qué tantas babosadas andan diciendo tengan para que se mantengan envidiosos me no sé del corazón así es que mi gente bonita, apúntese mándeme su correo, mándeme su poesía, vamos a ver cuál me gusta más para yo después de hacer un video ya sabe, no olvide poner sus datos en el correo electrónico para saber a quién yo le voy a llamar y lo voy a citar a tal hora, le voy a dar su boleto para que esté ahí junto conmigo disfrutando a Manuel José, y bueno ya sabe si quiere tomarse la foto con Manuel José siempre va a estar disponible él con todo el corazón, y bueno ahí de paso, ahí vamos a estar nosotros también, si quiere tomar una foto con este Bigote Baby su persona, creo que también por ahí van a dar el Oscarito también ya sabe que anda muy anda muy cantador si quiere pase a visitarlo ahí a su canal Super Bigote este ahí Super Bigote Baby y aquí es Bigote Baby News aquí subo mis videos a ver si me dejas subir de vez en cuando no allá, ¿verdad? le voy a hacer la competencia con una canción ahí a los caritos bueno mi gente suscríbase a nuestro canal toque la campanita muchas gracias suscríbase al canal de Super Bigote Baby también en infinito también este suscríbase toquen la campanita y apoyemos a los canales que estamos apoyando aquí a Manuel José así es que mi gente bonita usted quiero yo quiero que usted participe yo quiero que usted se gane ese boleto son dos boletos vuelvo a repetir VIP eh VIP así es que vale la pena si a usted le gusta escribir poesías este aviéntese una para Manuel José y de paso me hace una a mí con Manuel José que sea una mezcla como diciendo así más o menos el Bigote Baby salió de las redes para apoyar a Manuel José aunque lo critican pero él tiene pecho de acero que aguanta para apoyar a nuestro artista de todo corazón bueno por ahí va más o menos por ahí ya si quiere usted este ponerle de su ronco pecho pues ya ahí lo dejo a su criterio y usted mi gente hermosa usted que quiere escribirle un bonito pensamiento a Manuel José y que tal que si gana eh que tal que si gana usted y se lleva ese boleto VIP tengo dos VIP y los cien recuerditos que usted se va a llevar ese día yo voy a estar ahí desde las cuatro de la tarde echando gritos este va a ser pues un día muy muy especial mi gente va a ser un día sensacional verdad este como dices que bonito es habitar los aficionados juntos verdad los que apoyamos a Manuel José de corazón los que andamos aquí con toda la alegría felices y contentos ahora si les molesta nuestro brillo que se pongan lentes porque aquí somos puros solecitos quiero que felicidad así es que corra apunte mándeme su correo mi feo escriba una poesía mándeme porque yo quiero regalarle dos boletos a dos personas VIP para el concierto de Manuel José este 5 de febrero en la Ciudad de México en el Teatro Metropolitano es mi estilacho pero así me gusta decirle a mi cada quien lo dice como uno puede así es que ya sabe, no se lo olvide mi gente, mándeme su correo antes del 31 de enero y llévese ese par de boletos y vamos a escoger a ver quién se lo gana, lo demás ya está dicho, yo voy a estar ahí desde las 4 de la tarde, fuera del Teatro esperando a las personas que se van a ganar los boletos de VIP para el concierto de Manuel José no son regalados, ya que esos boletos fueron comprados para regalarlos ese día, para que no ande ahí la oposición diciendo, esos boletos no se regalaron, se compraron para poderlos regalar ese día aclarando ese comentario porque ya ve que los perros chihuahueños se agarran de cualquier cosa así es que pásenla bonito ya lo demás ya está dicho ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!